que en el otro lugar, en donde Juntos por el Cambio estaba lanzando también su candidatura, en este caso diferente, en un tono distinto, porque había espacio para la militancia, en el caso de Hacemos Unidos por Córdoba, eran más los dirigentes y los referentes más importantes del espacio, en este caso era, se parecía más, si se puede decir, a un acto político tradicional, Roberto, en donde había espacio para la militancia, se sentaron todos, era como otro concepto diferente de lanzamiento. Y quizás las imágenes más fuertes en este caso tienen que ver con quienes vinieron a dar el respaldo a este lanzamiento de estas candidaturas, con dos momentos clave que se los vamos a mostrar. Primero, de Loredo Juez, que se acuerden todo lo que fue la definición para ver quién ocupaba cada candidatura, porque los dos tenían sus propias aspiraciones, pero en este caso de Loredo y Juez, después de todo lo que pasó, se dan este abrazo, en un intento muy importante de mostrar unidad, sobre todo después de lo que pasó el fin de semana. Y además de este abrazo entre de Loredo y Juez, también el saludo de las figuras nacionales, de Patricia Bullrich y de Rodríguez Larreta, hoy ambos precandidatos presidenciales. Ahí está el saludo, en donde claramente están tratando de mostrar unidad, Roberto, en donde lo que se quiere mostrar es esto, es más, esa imagen después de todos juntos, la foto que queda de este lanzamiento es quizás lo que estaba buscando juntos por el cambio. Sí, sí, claramente. Porque fíjate vos que había habido por lo menos tres reuniones que se conocieron, por ahí hubo más en Buenos Aires, tratando de bajarle los decibeles a una interna que estaba planteada en duros términos entre todas las personas que estamos viendo en pantalla, entre los dos días, la red de Bullrich, que intentaban a toda costa, junto por el cambio, lograr esto, un poco de apaciguar los aguas, porque veían que crecían figuras por afuera, como el caso de Millet, bueno, eso lo hemos analizado. Y hasta ahora no habían logrado eso, que tuvieran un gesto público. Es menor, es chiquito, pero bueno, no deja de ser una gestualidad que Larreta ahí en pleno acto le haya dado un beso a Patricia Bullrich, que para la interna de juntos por el cambio, habrá que ver después esos que traslado tiene al resto de la ciudad, pero una interna, una foto bastante fuerte, un gesto bastante fuerte. Y además, Roberto, no es casualidad que ambos dirigentes se elijan Córdoba, que ha sido la provincia que ha tenido como bandera el PRO y que les ha permitido también ganar en otras circunstancias. Por eso también es muy importante lo que se dio anoche en esta foto entre Bullrich y Larreta, ¿no? Larreta lo dijo, para poder vencer al kirchnerismo necesitamos primero ganar en Córdoba, como ir escalando niveles desde acá con los primeros triunfos que se necesitan en Juntos por el Cambio. Tercera campaña para gobernador de Luis Juez, que anoche lo recordó y pidió una oportunidad.